Yo me cuelo de gozo cuando él me lia Y me vuelvo pelea cuando suspira Si me echa flores Siento el coracencito morir de amores Porque mi groso hijo que me viene entornado Mi bechola y pupilla, pupilla, pupilla Que me viene entornado Mi bechola y pupilla Porque mi groso hijo que me viene entornado Y me dicen el lucero que por esa personita me derrito y hoy me muero, me muero, me muero, me muero, me derrito y hoy me derrito y hoy me muero. El rechazo yo no sé, no quiero ser la venta, su la venta para mí, hoy, su la venta para mí, hoy, que me darme de su poder, es la misma que me darme, las ojitos son los dos, hoy, las ojitos son los dos, hoy, las ojitos son los dos, hoy, las ojitos son los dos. El rechazo yo no sé, no quiero ser la venta, su la venta para mí, hoy, las ojitos son los dos. El rechazo yo no sé, no quiero ser la venta. El rechazo yo no sé, no quiero ser la venta. El rechazo yo no sé, no quiero ser la venta.